El Consejo Capitalino aprobó ayer la creación de una comisión permanente para tratar temas en cuestiones de mujer, género y juventud, que el año que viene tendrá pleno funcionamiento. Una comisión que no existía en el Consejo Deliberante en su reglamento interno, es una comisión permanente, por eso la tratamos en sesión y se la aprobó para que sea parte del reglamento para los futuros consejos. Un hecho importantísimo para el Consejo Deliberante, dado que es la primera vez que hay tres mujeres en el Consejo y que se pudo tener la mayoría para poder constituirla. Y bueno, esta comisión va a tratar los temas como... El nombre de la comisión hace la referencia a los temas que va a tratar, son los temas en materia de mujer, en los temas de materia de género. Nosotros hace muy poco aprobamos el cupo laboral trans y si esta comisión hubiese existido, hubiese sido la comisión que hubiese tratado el tema.